La tormenta tropical Neyde dejó gran destrucción a su paso y cientos de familias afectadas. Pero ellos no están solos, cuentan con nuestra ayuda. Por eso, este verano disfrute de las aguas termales y las playas de Guanacaste y de Osa, la exuberancia del paisaje de Monteverde y Montes de Oro, del aire fresco en Zambito de Cotobruso, de un delicioso cafecito en la zona de Los Santos, o de las vistas espectaculares de la ciudad desde Acerrí y Acosta, y así ayuda a que ellas y ellos se levanten de nuevo. Gobierno de la República ¡Gracias!